Bueno, hoy vamos a ver una web muy sencilla que ayuda a intentar mejorar la calidad de un vídeo sin usar programas y de forma fácil, rápida y gratis. Es decir, si tienes un vídeo que consideras que la calidad es mejorable, que tampoco es súper súper mala, pero es mejorable, y le quieres dar un toque y no tienes nada de idea de audiovisuales, pues bueno, te puede servir esta web, que es clideo.com, tienes concretamente el enlace de esta herramienta en la descripción, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a seleccionar primero el archivo, le daremos clic y se va a abrir el explorador de tu ordenador, y vamos a seleccionar un vídeo, voy a ver si escojo, bueno, cualquiera voy a escoger de prueba, ¿vale? Aunque no es tan mala calidad, pero bueno, para hacer la prueba, que es la otro del canal, ¿vale? Entonces, bueno, se importa. Y se nos abre aquí la opción, ¿vale? Una opción muy sencilla para modificar brillo, contraste, saturación, ¿vale? Y demás que al final ayudará un poco a poder optimizar detalles. Por ejemplo, mira, voy a mover cosas, aunque aquí no tenga mucho sentido, pero vais a ver cómo funciona. Lo voy a acercar, ¿vale? Y voy a mover, por ejemplo, el brillo, ¿ves? Lo puedo poner a menos, ¿vale? Y como veis, cambia. Lo puedo poner a más. Aquí quedaría muy mal más, pero bueno, lo dejaré un pelín más. Luego, contraste. El contraste se usa muchísimo, ¿vale? Porque, como ves, menos contraste es como más gris. Y más contraste fortalece mucho los colores. Mira, 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 que cambio, ¿vale? Mira que cambio desde aquí, que estaba al medio, hasta aquí tampoco queda mal, ¿vale? Básicamente es con contraste. Saturación. Bueno, esto al final también da los colores, los hace más vivos, pero si te pasas puede salir borroso. Y tono, pues al final cambia un poco el tono de colores todo. Pues no tiene mucho sentido tampoco usarlo en general. Opacidad, pues bueno, si le quieres dar, diríamos, un poco de opacidad más blanca o mantenerla normal. Y con viñeta es súper guay porque le puedes dar, como ves, como si fuera una especie de borde o estilo viñeta, que al final hace, pues que se preste más atención a lo del principio y lo otro quede más borroso. A lo del medio, perdón. Es interesante. Nada, una vez lo tengas, seleccionas el formato aquí debajo a la izquierda. Lo normal será que lo dejes por defecto, que estaría en el formato que ya estabas. O bueno, lo puedes cambiar incluso a mp4 y aprovecha. Si estaba en mob, pues bueno, yo lo voy a cambiar y lo voy a descargar en mp4. Y aquí está el vídeo, ¿vale? Que lo puedes reproducir si quieres para ver cómo queda, por si el vídeo tiene movimiento y quieres ver si los efectos quedan bien en todo el movimiento. En este caso solo es una imagen estática con música, que es la otra del canal, ¿vale? Una vez lo tengas, pues exportar, debajo de la derecha, exportar. Y se exporta, ¿vale? A tardar un poquito. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí con la opción de exportar. Como ves, sale una marca de agua, ¿vale? A ver, la idea sería quitar la marca de agua, pero vale algo, ¿vale? Pero bueno, lo descargas cuando lo tengas y se descarga directamente. Lo de la marca de agua es una pena, pero bueno, al final es el trabajo que han hecho estas personas. Y bueno, pues como todo trabajo tiene también su método de monetización, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues para que lo tengas en cuenta. Y nada, nos vemos en el próximo.